Nos encontramos en la convención del MIR, del Movimiento de Interacción y Desarrollo, con el presidente, Rodrigo Arenas, y el flamante presidente de la convención, Guillermo Laran. Cuéntenos un poquito, Laran, de qué se trata este proyecto, cómo se siente, enfrascado en este proyecto y qué es lo que se viene. Bueno, en realidad, convocados por el presidente para hacer la elección de la mesa directiva de la convención provincial como punto número uno, como punto número dos, la reforma de la carta orgánica para dar cumplimiento a lo que nos había pedido la justicia federal, y por último, otorgar el mandato a los apoderados del partido. Es una instancia nueva para nosotros, en el sentido de retomar las viejas raíces de mil movimientos de integración y desarrollo, un partido que siempre ha apostado todo al trabajo, a la producción, al desarrollo, basando sus bases en el pensamiento de don Arturo Frondizi, que fue presidente lamentablemente derrocado, con Rogerio Frigerio como una de sus manos derechas y mentor del plan económico. Así que creemos que hay tiempos nuevos en nuestra patria y nos comprometemos a trabajar con esta herramienta en toda la provincia del Neuquén, en principio, en cada una de las localidades. Ya estamos trabajando, armando equipos técnicos y demás, pero bueno, nos faltaba este paso fundamental que era la aprobación de la justicia federal y luego, bueno, armar este tema de la comisión y de la carta orgánica que era lo que nos pedían. Así que, con mucha expectativa, mucha gente que años atrás se había afiliado a MIR, mucha gente que vino a vivir, por lo menos en San Martín de los Andes, en CUNIN, que vino a vivir a la provincia hace muchos años, contentos de reencontrarse con el partido y, bueno, por supuesto, arrimándose para empezar a trabajar con él. Justamente así se toca trabajar a que, olerán, en San Martín de los Andes, en el sur de la provincia, un lugar emblemático donde se va a trabajar todo lo que se necesita, que la juventud y la mujer tengan su presencia también dentro del partido y es algo que pidió la justicia electoral también. Totalmente. De todas formas, más allá de lo que pide la justicia, está en nuestro planteo buscar caras nuevas, voces nuevas, conductas nuevas, actitudes nuevas. Lo que hemos observado es que los partidos políticos tradicionales se cierran en un club de amigos donde son siempre los mismos para los cargos y así se elimina la discusión. El problema de los partidos políticos históricos es que no hay discusión política y a los jóvenes se los lleva únicamente para pintar paredes, para pegar afiches y no se les deja su participación. Nosotros, con directivas de Rodrigo y con todo lo que hemos charlado, la idea es la apertura total a jóvenes, a mujeres, a profesionales, a sectores independientes que muchas veces se enojan, se quedan en la casa o protestan en la mesa de café, pero no participan activamente, que eso es lo que estamos invitando, a que se participe activamente en política, porque los que nosotros no ocupamos, los lugares que no ocupamos, los ocupan los que han armado toda una historia de vivir de la política. Y esto hay que terminarlo. ¿Cómo es entonces el partido en este paso tan importante? ¿Y cómo sería el paso siguiente? En principio, en cada una de las localidades, montar una sede, nombrar representantes que regulan las condiciones de lo que nosotros estamos planteando. Nosotros no vamos a trabajar con punteros, nosotros no vamos a trabajar con gente mantenida por la política, justamente nuestra coherencia tiene que ver entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, la expectativa es nuclear gente, armar equipos técnicos de San Martín de los Andes, nosotros ya estamos armando un centro pequeño de estudios que tiene que ver con la problemática municipal. No puede ser que los municipios el 90% de sus ingresos sea para pagar el sueldo. Tenemos una larga historia de que salen los ñoqui de un partido y entran los ñoqui de otro, que no hay calidad en el escalafón técnico para ascender en los municipios. Nosotros creemos que hay que basarse en los trabajadores de planta permanente. Y que no tiene que haber cargos, que los cargos políticos sean los mínimos e indispensables. No puede ser que los familiares de los funcionarios, los amigos o los favores políticos, se paguen con el elario de toda la ciudad. Gracias, Manuel. Rodrigo Adena. Una fase más del partido, y esto se nos nota un poco más contento, con ganas de movilizar al partido, en esta fase que otorga la justicia federal. Sí, Ricardo. Bueno, ya hemos venido conversando a lo largo de este año. Estamos terminando con esta sesión que tuvo la Constitución Provincial, con la conformación ya definitiva de los requisitos que nos pide la justicia federal. Ya contamos ya nosotros con la decisión del juzgado electoral donde se nos ha reconocido la nacionalidad política. Esto sería un requisito final para que el partido ya esté sobre la senda de la competencia. Así que, bueno, muy contento. Muy contento con Guillermo, que es un amigo, que, bueno, está haciendo un trabajo muy fuerte en la zona sur de la provincia, con un equipo interesante para armar, no solamente realizar un diagnóstico del sur de la provincia, sino también un proyecto que va a encajar con nuestro proyecto político y el proyecto. Así que, bueno, muy contento con esto y con mucha expectativa de lo mismo. Desarrollismo que siempre ha planteado, trabajo genuino, que de ninguna manera la Constitución planteó que no hubieran subsidios ni nada por el estilo. Al contrario, el trabajo genuino en general, que es lo que se dio en la residencia de la Constitución de la Constitución. Sí, nosotros, digamos, esto es lo que estamos primero recorriendo la provincia y relevando las distintas localidades para ver y tener un diagnóstico real de la situación. Hoy estamos viendo que deberíamos ir hacia una mejora en la calidad del empleo, no solamente dentro del Estado, sino también en la parte privada. Nos preocupa el tema del Estado en cuanto al manejo, digamos, y la transparencia en la administración pública. coincido con lo dicho acá por Guillermo en cuanto a la calidad del empleo y a las exigencias que desde nuestro lado nosotros vamos a priorizar para no solamente mejorar la carrera administrativa, sino el empleo público. Y creo que con eso también vamos a cualificar no solamente la administración pública, sino también vamos a exigir una transparencia en el ejercicio de la función política del Estado, que me parece que eso es uno de los puntos que tenemos con trabajar. Sin lugar a dudas, en lo que se apoyó el cambio profundísimo Frigerio fue la creación del empleo privado, tanto con las fábricas, tanto con la acería, con el hierro y con tantas otras fábricas que dieron trabajo a los argentinos en aquellos años. ¿Ustedes cómo ven el trabajo privado en estos tiempos, en estos tiempos de cambio? Mirá, Ricardo, primero el contexto me parece que para el empleo privado está avanzando y atravesando un momento delicado. Hay una retracción dentro del sistema económico financiero. Nosotros entendemos que debería trabajarse en una mejora de la matriz productiva de la provincia. En primer lugar, que no tenemos un proyecto que nos complemente con todo este sistema hidrocarburífero que tiene la provincia. Y en ese sentido, dos cuestiones que nosotros venimos hablando dentro de la actividad. La primera de ellos, tener un proyecto fuerte y afianzado a lo largo de la provincia es capacitación. ¿Por qué la capacitación? No, justamente para poder incorporar y mejorar la calidad del empleo privado dentro del mercado y segundo, fortalecer a la empresa privada de la provincia que hoy carece de crédito y carece de un proyecto económico dentro de la provincia. Entonces, bueno, la idea justamente es trabajar a lo largo de este año por un lado buscando la capacitación de la gente y por otro lado generando algún proyecto político que sirva como una herramienta para el gobierno provincial que se pueda debatir dentro de la provincia para mejorar la matriz productiva dentro de nuestra provincia. Ya está la convención, ahora, el paso siguiente del partido, ¿cuál es? Bueno, lo que decía Guillermo, nosotros nuestro objetivo ahora es formar equipos a lo largo de la provincia en distintas localidades. Próximamente estamos trabajando en abrir nuestra sede acá en la ciudad de Neuquén y, bueno, recorrer la provincia y discutir y debatir ideas para poder definir un proyecto político más fideal. Muchas gracias. Gracias.